Hola, mi nombre es José Luis Vega, tengo 40 años, soy peruano de la ciudad de Lima y contraté InfoCuzco para tomar el servicio, el tour de camino del Inca que duraba 4 días y 3 noches fue espectacular, cada día fue una experiencia y un desafío impresionante la verdad que la atención que recibí de todo el equipo, tanto de los chasquis que nos tenían listos todo cuando llegábamos después de una caminata tan dura, poder llegar y estar tranquilos y todo listo, las carpas, la zona de comida, impresionante, de verdad su trabajo por otro lado el cocinero modesto, buenísimo, siempre allí con una buena comida, con una buena actitud una buena sonrisa, atendiéndonos a todos, bueno a mí en particular y nada, con Henry también, el guía del grupo, espectacular, con mucho conocimiento de la zona, del tour de todo en sí, siempre dispuesto a apoyar, a ayudarme, siempre alentando a poder continuar y hacer las cosas la verdad que mi comentario final es que estoy muy contento con el servicio que reserví de InfoCuzco de todo su equipo y lo recomiendo, gracias